Este martes se celebraron en Estados Unidos elecciones de mitad de legislatura, unos comicios clave que podrían tener un profundo impacto en la política estadounidense durante los próximos dos años. Según las últimas proyecciones, el Partido Demócrata será con el control de la Cámara de Representantes por primera vez en ocho años, hecho que les permitirá hacer frente a las políticas de la administración Trump. Los candidatos demócratas han aprovechado las antipatías que despierta el inquilino de la Casa Blanca, enfatizando su defensa del sistema sanitario nacional y unas medidas migratorias más flexibles. Según las mismas proyecciones, el Partido Republicano mantendrá el control del Senado.